¡Aprendo en casa! Muy buenos días, estimados estudiantes, estimados maestros. Vamos con una clase más de quinto y secundaria en esta experiencia de aprendizaje número 4. Antes de escribir un reportaje, primero tenemos esta sesión. Conocemos los tipos, características y elaboración de un reportaje para presentar nuestras propuestas al Bicentenario. La competencia es, escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Para eso tenemos la colaboración de tres estudiantes. Buenos días, Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, profesor. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Muy bien, como debe ser. Diego, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, profesor. Acá todo bien, todo bien. Todo bien. Por el sonido creo que todo mala. Muy bien, Juan de Dios. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, profesor. Muy bien. Vamos a empezar viendo las normas de convivencia. Debemos ser puntuales, responder a las preguntas planteadas en el momento oportuno, levantando la mano, y respetar las opiniones de nuestros compañeros. El propósito de aprendizaje es elaborar un cuadro sinóptico acerca del reportaje. Vamos viendo los criterios de evaluación que vamos a ver en toda esta competencia. Deben localizar información explícita en los textos para que puedan responder las preguntas. También debemos inferir, interpretar información y reflexionar y evaluar sobre el contenido. Esto es cuando nosotros vamos a leer la información sobre el reportaje, por si acaso. Ya luego vamos a ver los criterios de evaluación para escritura. Bueno, vamos con el reportaje. Este reportaje es un género periodístico. El reportaje tiene distintos formatos y en el reportaje escrito vamos a ver que se puede utilizar palabras o imágenes. De una u otra manera, el reportaje informa de un hecho de interés para la sociedad o tal vez busca hacer periodismo. Describe un hecho o un suceso aportando el mayor número de datos. Tienen que buscar información. Y van a narrar la relación con la descripción. O sea, van a hacer un reportaje que pueda fusionar, que pueda conjugar la narración con la descripción de un hecho. Entonces, sí, investiga porque sin investigación no hay reportaje. Cristina, activa tu audio, por favor. Sí, profesor. Muy bien, hay una preguntita. A ver, dime, dime. En el reportaje, ustedes van a buscar información. Todos, todos los cursos están abordando un tema. ¿Cuál es el tema que están abordando tus cursos o tus áreas? Ahorita está sobre el sismo, si no me equivoco. ¿Sobre el sismo? ¿Por qué crees que nosotros tenemos esta diapositiva de color rojito, blanco? Vamos, ¿qué se acerca en este mes de julio? Falta poco de julio. El bicentenario, el bicentenario del 18 de julio. Ah, y a veces el bicentenario. Muy bien. Entonces el reportaje tiene que ver con el bicentenario. Pero, ¿qué aspecto exactamente sobre el bicentenario? Claro, ¿de qué han tratado las lecturas? Vamos. ¿En 200 años de libertad, profesor? ¡Uy, 200 años de libertad! A ver, vamos a ver, Diego Seminario. A ver, actívate. Dime, ¿de qué han tratado las lecturas de la vez anterior? ¿De qué curso? ¿De este curso? Porque estás hablando de los... ¡Comunicación, Diego! ¡Uy, uy, uy! Te vamos a mandar carpeta de recuperación, ¿ah? ¿De qué tratan las lecturas de comunicación? ¡Vamos, Diego! ¡Uy, te pasaste, ah! ¡Se mamut! ¡Ya, vamos, Diego, vamos! ¿Pasó este sobre las plantas? ¿Plantas medicinales? Muy bien. O sea, que vamos a hacer un reportaje sobre la situación de la salud. ¿En dónde? Ajá, plantas este... En el contexto y visionario. A ver, dime, Juan de Dios, ¿tú qué opinas? ¿Que en los centros de salud hay buena atención o no? ¡Vamos, Juan de Dios! A ver, Juan de Dios. No. ¿Por qué? A ver, ¿qué ha pasado? ¿No te han curado? ¿Tan aplicado mal la inyección? Vamos, a ver. Porque no hay suficientes vacunas para la población y también porque los centros de salud están muy llenos. Sobre el... ¡Ah, muy bien! Están muy llenos. Tienes que ser tu cola, ¿no? Ya, muy bien. Sobre esto van a ser sus reportajes. Sobre la situación de la salud en su contexto. De repente un apóstol, un hospital, aquel que ustedes puedan escoger. ¿Ya? Muy bien. Ahora, vamos viendo las características de un reportaje. Ustedes deben recoger información en uno o más lugares. También deben presentar los personajes que ustedes van a escoger. Pueden ser pacientes, pueden ser personal de salud. Y deben recoger la información completa. Ahora, bueno, vamos a recortar información completa. Después, ustedes tienen que buscar información. Tal vez información sobre las postas de salud, los hospitales. ¿Cuál es la situación? ¿Qué dicen las noticias sobre las postas de hospitales en esta situación de la salud? Con miras al Bicentenario. Pueden recoger testimonios, citas, fechas, datos, nombres, cifras, anécdotas, diálogos, descripciones, sensaciones. Entonces, toda la información necesaria para que puedan hacer bien su reportaje. Ahora, el reportaje tiene diversidad temática. Puede abordar de muchos temas, pero ustedes se van a centrar en esta ocasión en la situación de la salud con miras al Bicentenario. Y van a ver la objetividad y la veracidad con sus señas de identidad. O sea, vamos a ver que ustedes al informar tienen que ser objetivos y veraces. ¿A qué se refiere? Que tienen que informar tal cual suceden los hechos. Tienen que contar la verdad. Y además, vamos a ver que un hecho o un acontecimiento que ustedes puedan descubrir en su reportaje puede ser visto de distinta manera. Entonces, sí, estas son las características del reportaje. Estructura del reportaje. Yaricel, vamos, Yaricel, actívate. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, profesor. Buenos días. A ver, vamos. ¿Cómo crees que es el titular de un reportaje? ¿Cómo crees que es el titular de un reportaje? Yaricel. Informa el contenido del reportaje. Imagina que yo en el reportaje pongo ahí, ¿no? Enamorados pisados por sus enamoradas. ¿No? Algo así. Es un reportaje y yo puedo entrevistar a muchos chicos, ¿no? Tal vez, pues, chicos que han terminado el colegio. Y que, bueno, pueden darnos información verídica sobre esto, ¿no? En ese ejemplo de los enamorados y las enamoradas. Nosotros debemos tener el título de nuestro reportaje informando del contenido del reportaje. Y tienen que captar la atención. Por eso el título debe ser un poco llamativo. No sé si han visto algún video en nuestro canal que dice exhibiendo el sector salud. Así como exhibiendo infieles. ¿Has escuchado de ese programa? ¿O has visto ese programa, Yaricel? ¿Exhibiendo infieles? Sí. Exponiendo infieles. Ah, tú sabes, pues, ¿no? Por eso se corrieron del parque ese día. Muy bien. Muy bien. Exponiendo infieles vino Chosica, pues, ¿no? Muy bien, muy bien. Y todo el mundo se alejó del parque, ¿no? Todo el mundo tenía miedo, ¿ya? Entonces, sí, deben tener un título que capte la atención de los lectores, ¿ya? Pueden utilizar algunos recursos, ¿no? Alguna figura literaria, una comparación, una metáfora, para que sea más llamativo el título de su reportaje. Recuerden que también debe haber una entradilla que te va a indicar de qué va a tratar el reportaje, ¿ya? Es una especie de texto breve que va debajo del título. Y después va a haber el cuerpo o desarrollo del reportaje. Esto es lo más importante del reportaje, por eso es que se dice que es su columna vertebral. Y finalmente vamos a encontrar el cierre o conclusión. Es decir, el reportaje va a llegar al final y ustedes le van a dar un cierre que adquiere un valor especial. Tal vez una frase, tal vez un llamado a la conciencia para que las personas que vean deban luchar por sus derechos y también cumplir con sus deberes para que el sector salud pueda mejorar con vidas a este bicentenario. ¿Tipos de reportaje? Diego Seminario, ¿puedes activar tu audio, por favor? Sí. Ya, a ver, vamos a ver, Diego. Me interesa ver. ¿Tú qué entiendes por un reportaje informativo? Vamos, Diego, ¿qué entiendes por un reportaje informativo? Es un reportaje que, como los periodistas hacen, para informar al pueblo lo que está pasando, lo que pasa, para explicarte, para informarte. Muy bien, como esos programas que salen los domingos, ¿no? En los noticieros. Ya, perfecto. Día de, día de. Día de, ¿no? Cuarto Poler y todo lo demás. Muy bien. Ahora, el reportaje interpretativo trabaja con la información, pero se basa en cómo va comprendiendo o cómo es que se entiende la información, cómo va a interpretar la información que se ha recopilado. El reportaje investigación, el reportaje investigación también se hacía los domingos. ¿Tú mirabas esos programas de investigación, Diego? Día de, ¿cuarto Poler? Sí. También lo de la Universidad de San Martín de Puerto. Ah, muy bien. Pero, entonces, este reportaje investigación, ¿qué diferencia habría con un reportaje informativo? A ver, vamos. Si puedes establecer alguna diferencia. ¿Qué cosa este? No escuché la pregunta. Entre el reportaje informativo y el reportaje investigación, ¿alguna diferencia? Ya, en el que en el informativo, o sea, te informan de lo que ya, de un hecho que, que sea, es verídico. O sea, ya está, o sea, ya pasó. Un accidente, una huelga, no, ya. O sea, que informan sobre un hecho, ¿no? ¿Qué, cuándo? Sí, sí, ya. En cambio, en investigación, hace, por ejemplo, el periodista busca, o sea, cómo pasó, cuándo fue, dónde fue. O sea, investiga, pues, de qué se trata el, lo que va a hablar, etcétera. ¿Algo por ahí? Ah, pero más o menos cuando has dicho el cuándo, el cómo, se parece mucho al reportaje informativo. Mira, te voy a dar una diferencia. El reportaje informativo, sucede un hecho, tal vez, este, un asesinato, tal vez un crimen, y el reportaje informativo te dice qué, cuándo, cómo, ¿no? Ya. Pero el reportaje investigación, imagina que va a averiguar sobre cómo opera o cómo funciona una mafia. Una mafia, tal vez, en el Congreso, una mafia, tal vez, en un partido político. Y va buscando pruebas, va buscando documentos. Es decir, donde realmente hay más investigación, donde buscan más documentos, es en el reportaje de investigación. En el reportaje informativo, no tanto busca los documentos, información, las indagaciones, sino se basa en describir lo que ha pasado exactamente sobre un hecho, un accidente, un delito. Ahí la diferencia. ¿Sí, Diego? Sí, profesor, sí, sí. Muy bien. Copiado. A ver, una pregunta. ¿Alguien quería preguntarme? Creo que ya ni sé lo que hiciste. Profesor, también se basa en partes, ya que tiene más tiempo en investigar, y es como tipo supuestos capítulos, si se puede decir así. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Oye, Cristina, una consulta. ¿Y tú has visto este programa que se llama Reportaje del Perú? En TV Perú hay unos programitas, o había unos programitas, donde su... Sobre cultura. Ajá, ajá. Viajaban a algunos pueblos y miraban sus costumbres, su comida. Sí. Ya, eso es un reportaje de viajes. Es un reportaje de viajes. Y también has visto que había reportajes sobre... que adivinaban o profetizaban que iba a haber un terremoto de nueve grados en Lima, o tal vez sobre el origen del coronavirus. ¿Hay algo que esté el tipo de lo que hace magia? No magia. Hablo de los reportajes científicos, me refiero, o es de buena, me refiero a que el periodista ha buscado información científica para exponerlo. Por ejemplo, cómo se... Bueno, profesor, algunos se hacen pasar por científicos también, pues. Muy bien, sabe la verdad. Muy bien, algunos se engañan, pues dicen, famoso científico Dolores del Cabello encuentra el remedio para la calvicie. Y lo hacen pasar como un gran científico, ¿no? Sí, hay que tener mucho cuidado, ¿ah? Sí, sí, sí. A veces hasta a los mismos canales o a los mismos periodistas los engaña y entrevistan a personas que supuestamente son expertos. ¿No, Cristina? Sí, no son, profesor. Muy bien. Se hacen pasar solamente por querer ganar fama, nada más. Ya ves, muy bien, por querer ganar fama. Mejor que se vuelva youtuber, ¿no? Muy bien, Cristina. Así que cuidado, ¿ah? Que te engañen. No te dejes engañar, Cristina. Muy bien, muy bien. Vamos viendo entonces las partes de un reportaje. Y eso lo hemos visto en la lectura de la semana pasada. Tenemos acá el título. Tenemos acá, mira, el subtítulo. La entrada o la entradilla. Acá está. El cuerpo. Mira, tanto duro el cuerpo. Es un cuerpo grande. Y finalmente, el párrafo final. ¿Ves? Guau. Todo esto es un reportaje. Chicos, ustedes tienen que hacer uno parecido. Lo pueden hacer en grupo. Yo sé que ustedes son un buen grupo. Cristina, Diego, Juan de Dios y Yaricé. Los cuatro fantásticos serán, ¿no? Los cuatro fantásticos. Muy bien. U otro grupito que sale cuatro, ¿no? Los increíbles, tal vez. Los increíbles. Vamos a cumplir el reto. Yo sé que ustedes pueden hacer el reto. Elaboramos un cuadro sinóptico del reportaje. A ver, te pregunto, Yaricé, ¿sabes qué es un cuadro sinóptico? Yaricé. Te presento su otro nombre, su otra identidad, su otro muro de Facebook. ¿Sí? ¿Cómo? Te presento su otro nombre, el cuadro sinóptico, para que puedas saber qué es. Su otro nombre, su otra identificación. ¿Sí le dice? Está investigando. ¿Con llaves? Ah, ¿y esta vez? Y tú después me preguntas, ¿qué? Muy bien. No lo he escuchado bien, profesor. Hay que preguntar, o el profesor no ha escuchado bien, pues, ¿no? Y estás ahí como esos soniditos de error en la computadora. ¿Qué? Muy bien. Esquema de llaves. Ah, entonces sí lo conoces, ¿no, Yaricé? Pero tú, ¿cómo lo conoces? ¿Como esquema de llaves o cuadro sinóptico? Esquema de llaves. Ah, ya, muy bien. ¿Y tú, Cristina, cómo lo conoces? Esquema de llaves, profesor, es más conocido. Bueno, o sea que yo les he enseñado en segundo, en tercero, por las puras, para que no se han memorizado el cuadro sinóptico. También es profesor, también, pues, pero más se conoce por esquema de llaves. Ah, su, ah, su, ya, bueno. Por los otros cursos, por los otros cursos. Ah, ya, échale la culpa de los otros cursos. Bueno, bueno, ya. Bueno, bueno, ya. A ver, miren, chicos, si van a hacer su cuadro sinóptico de todo esto, el reportaje, acá yo les he dado la definición del reportaje. Es decir, el título, el tema va a ser el reportaje, y uno de los aspectos que van a ver es la definición. El concepto, ¿no? Definición o concepto. Ya. Después, ¿qué van a tratar? Sus características. Ah, ya, ya tienen dos subtemas, ¿ah? Ahora sí, vamos con los chicos, ya las chicas han participado, pero vamos a ver que los chicos también tienen igualdad de oportunidades. Chicos, ¿y cuál sería el tercer subtema? Vamos. Juan de Dios, Diego. Uy, ¿qué fue? Se fueron a cenar. ¿Cuál es qué cosa? Este, está un poco. ¿Cuál es su tema? A ver, estamos hablando del reportaje. El primer tema es la definición. El segundo, las características del reportaje. El tercero, está loco. Las partes, profesor. La estructura. La estructura. La estructura. Se me van a dejar parte de recuperación. Ah, no, ni más. La estructura. Ah, ya. Como dicen solo los varones. Ah, ya, bueno, pues bueno, no sé, tú sabes, pues muchas hormonas, mucho pollo, ¿no? Hay que ver eso también en la salud, También, ¿cuál es otro tema ya? Cualquiera, vamos, vamos. Cualquiera, vamos. Los tipos. Tipos de reportaje. Mira, ya tienen otro subtema. Y, bueno, al final hay un ejemplo, ¿no? Pero el ejemplo no pongan, solamente tipos, ¿ya? Muy bien, entonces, este es el reto, van a hacer su cuadro sinóptico o el quema de llaves, como ya lo conocen más, por los otros cursos, sobre el reportaje. Vamos con las preguntas de metagonición, a ver, Juan de Dios, ¿qué aprendimos hoy? Juan de Dios. Sobre cómo elaborar un, un, un reportaje, o cómo hacer un, una de esas. Perfecto, cómo elaborar un reportaje, ya. ¿Qué aprendimos hoy, Diego Seminario? ¿Qué más aprendimos hoy? Sobre el cuadro sinóptico. Sobre el cuadro sinóptico, ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Algo más del cuadro sinóptico? Las características. Las características, ya, muy bien, las características, ¿de qué? Del cuadro sinóptico. A ver, chico, ¿qué pasa? Uy, uy, qué, no han cenado, no han cenado todavía. Ya, vamos con Yarisel, ¿qué dificultades tuvimos para aprender, Yarisel? ¿Qué dificultades? Vamos. Ninguna. Ah, ya, entonces dime todas las partes del reportaje, vamos. Ahora, pues, ninguna. vamos, vamos. Características, tipos. No, yo estoy hablando de la estructura del reportaje, no de la estructura de toda la diapositiva. Ah. Ah, vamos, vamos, yo dice, ninguna, dice, una dificultad, me confundo en las preguntas, ya, vamos, vamos. Ya, la dificultad fue entender las partes de... Ah, ya, muy bien. Solamente las partes del reportaje no quedó claro, ¿no? ¿Sí, parte de las características y...? No sabe nada. Ya, muy bien, muy bien, la dificultad que tuvieron es que no saben nada, ¿no? Así se escucha una voz en la lejanía, ¿no? Es que está pidiendo comida, profesor, está reclamando, por eso estoy... Uy, muy bien, muy bien, ahorita van a comer, no se preocupe, ¿ya? Y Ariselle, ¿cómo superamos esas dificultades? ¿O no las han superado? Ariselle... Con su ayuda. Con mi ayuda, pero si no les he ayudado, a menos que haya regresado acá, mira. A ver, chicos, acá está la estructura, titular, entradilla, cuerpo, y cierre. ¿Cuántas partes tiene? Tiene cuatro. Y ahora sí. ¿Cómo superamos esas dificultades? Regresando, profesor, regresando el PDF, para poder aprender más. Ah, ya, con la explicación del profesor, ya, muy bien, muy bien, ya. La práctica. Y les va a la carpeta. Ya. Muy bien de revisar, mejor. Claro, voy a revisar ahorita. Juan de Dios, ¿para qué nos servirá el aprendido? Vamos, Juan de Dios. Juan de Dios. Juan de Dios. Uy, ahí hay. Ya, vamos contigo, Yarisel, ¿para qué nos servirá el aprendido? Vamos, Yarisel. Para realizar un reportaje. Pero, ¿para qué te va a servir el saber hacer reportajes? O escribirlos. Vamos, Yarisel. ¿Para informar a las personas? ¿Para informar a las personas? ¿Sobre? ¿Sobre qué específicas puede ser de diferentes cosas? Ya, a ver, Diego Seminario, vamos, respóndenos, ¿para qué nos servirá el aprendido? Este, para sacar algunas notas en, no, para aprenderse, este, o sea, cuando haya tareas, ya puede ir, te doy un reportaje, y ahí lo sacas, pues. Muy bien, primero por tus notas, ¿no? Porque quieres aprobar, y ya no quieres repetir de nuevo, ¿no? También para la universidad, mi profesión, para la universidad, porque ahí también creo que te hacen eso. Te vas a ir de frente a la avenida universitaria, ¿ya? Listo, listo, muy bien, chicos, mejor creo que ya vamos a reflexionar más, y nos vamos a ir al grupo de WhatsApp, y ahí vamos a ir aprendiendo más. Muy bien, chicos, nos vemos, nos vemos, chau, chau, cuídense, cuídense, y ya saben, de frente a la avenida universitaria. Nos vemos, chau, chau. Hasta luego. Chau, 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 chau. Hasta luego, hasta luego.